Soy Lucas CTO de OpenWebinar.net y en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo capturar todos los Pokémon de manera más rápida y sencilla usando una aplicación externa, software libre, desarrollada en Python. Vamos a hacer uso de nuestros conocimientos de administrador de sistemas y programadores y con el uso de Python, Git, GitHub y el uso de la consola vamos a instalarnos en local esta aplicación para conseguir los Pokémon de manera más rápida. Pasamos a ello. Como hemos dicho en este vídeo os voy a explicar cómo desde Ubuntu y con el uso de herramientas como Git y Python entre otras, vamos a instalar una aplicación que ha hecho un desarrollador externo además la ha puesto abierta en GitHub, es software libre y nos va a permitir ver los Pokémon que tenemos cerca o cerca de una localización que les indiquemos. Yo lo voy a hacer en Ubuntu, aunque también se podría realizar perfectamente desde un Mac o incluso desde Windows si instalamos las herramientas requeridas. Sí que hay que decir que los que no estéis acostumbrados a administrar vuestro sistema operativo Linux ni a hacer uso de la terminal de comando pues os va a resultar un poquito más dificultoso por el desconocimiento. Aún así voy a ir paso a paso y espero que logreis hacerlo. Como he dicho, aquí en GitHub tenemos la aplicación que ha sido liberada por el usuario Jaja aquí tenemos la URL que la dejaré en la descripción del vídeo y en el artículo también y vamos a ver cómo irla instalando El primer paso será instalar algunos de los requerimientos que esta aplicación necesita Pokémon Go Map, que es el nombre de la aplicación, está hecha en Python concretamente usa algunas librerías como son Flags, librerías de geolocalización, entre otras para ello lo primero que vamos a hacer es instalar un entorno virtual de Python para tener nuestros paquetes que va a usar esta aplicación aislados del resto del sistema y así poder trabajar de una manera más limpia. Vamos a abrir nuestra terminal de comandos la vamos a poner así que se vea un poquito mejor y necesitamos tener instalado VirtualM, que es el sector de entornos virtuales de Python vamos a instalarlo con el comando apt-get install y como superusuario apt-get install virtualm metemos la contraseña e instalamos antes de crear nuestro entorno virtual vamos a instalar otro software que necesitamos que es git, con git, como tenemos la aplicación Pokémon Go Map en github git es la herramienta de control de versiones con la que se ha realizado este repositorio por lo tanto vamos a clonarlo usando git necesitamos tenerlo instalado vamos a instalarlo sudo apt-get install git y lo instalamos bien, ya tenemos VirtualM y git instalado el siguiente paso va a ser crear nuestro entorno virtual vamos a limpiar la consola y vamos a crear un entorno virtual para nuestra aplicación para ello usando el comando virtualenv y ponemos un nombre de entorno al que nosotros queramos yo lo voy a llamar Pokémon Go Emp y ya tendremos nuestro entorno virtual creado se están instalando algunas herramientas como pip bien, si ahora hacemos un listado con el comando ls aquí en nuestra carpeta personal tenemos una nueva carpeta que es el entorno virtual vamos a entrar dentro de ella y el siguiente paso será activar este entorno virtual en esta terminal para ello vamos a hacer source para ejecutar y vamos a ejecutar dentro de la carpeta pin el comando activate o activate como podemos ver en el prompt del sistema tenemos nuestro nombre de entorno virtual ahora significa que estamos trabajando sobre este entorno bien, el siguiente paso va a ser clonar el repositorio de la aplicación vamos a irnos a la dirección de GitHub hacemos en el botón clone o download copiamos la dirección volvemos a nuestra terminal y hacemos git clone y le indicamos la dirección comienza a descargarse en el repositorio y aquí ya lo tenemos ya lo tenemos completamente descargado si ahora hacemos un listado nuevamente vemos que tenemos una nueva carpeta dentro del entorno virtual que es Pokémon Go Map vamos a entrar en ella como veis no estoy explicando los comandos básicos de linux lo tomo como requisito previo que tenéis que tener para poder seguir este tutorial seguramente nuestros estudiantes de los cursos de linux básicos o linux más avanzados como certificados LPI de Open Webinar no tendrán ningún problema en seguirlo bien, ya estamos dentro de la carpeta de proyectos de Go on Go Map y ahora con la herramienta que se ha instalado en nuestro entorno llamada pip que es el gestor de paquetes de Python vamos a instalar los requerimientos necesarios de este proyecto para ello hacemos pip comando pip menos r requirements.txt esto instalará los paquetes que se han indicado en este archivo que son los requeridos por el proyecto se nos ha olvidado poner pip install menos r requirements ahora sí aquí podemos ver que el proyecto desarrollador utilizado para el proyecto Flask Ginga2 y otra serie de paquetería de Python bien, ya tenemos instalados los requerimientos necesarios ahora si vamos a aquí a la página del proyecto en Ginga2 tenemos la URL donde el desarrollador ha creado una página aquí una página oficial de este proyecto para que podáis ver una vista previa de cómo se vería la aplicación como podéis ver es un mapa de Google Maps donde vais a indicar una dirección y van a salir alrededor los pokémons que hay cercanos y pinchando sobre cada pokémon verás la duración que tiene ese pokémon en esa localización en tiempo real como la aplicación usa Google Maps para nosotros poder usar Google Maps en el proyecto necesitaremos una API de Google Maps para tener dicha clave API vamos a ir a la consola de developers de Google que la tengo por aquí ya abierta entonces he has Sir Pape y Bulbasaur so there's two people it's harder to beat a gym when you're doing that because you have to go through both people in order to beat the master which is him and I will be beating so my third tip is Pokemon Incense so Pokemon Incense I'm not going to go to the shop what you do with Incense is you stay there press it activate it you get it for 30 minutes for 30 minutes while you're walking around or even just standing